Hoy pondré un coche bomba al virus T Para tu tropa explota el sci-fi man con energía vital y mota Que de tope es con Roberto Carlos rompa tu canilla De rodilla en pina ese frasco de pastilla Llega un brinco, eres tan feo como el mito rinco Muchos pagarían por verte caer del risco Tengo un deseo pues que se caiga tu ascensor Soy la versión turbosorra de tu consolador La bruna falla en tu avión si va escuchando este ritmo Pégate un tiro si tu guarra te cambió por un dildo Humanidad patética, yo también miro estética Letra diabética, se van pa' la silla eléctrica Que te encuentre una tribu y te sacrifique por rito Distintas formas de morir como sin agua en Egipto Serás mito, mi camiseta va con sangre El psicópata de la ciudad salió a dejar fiambre Agobar ese accidente por si te asesino Te ahorco con el capre del mic para que mueras con estilo Pues, mátalo, sácalo, quedará en la acera De distintas maneras voy a cortarte con mi visera Mátalo, sácalo, vacíale las venas Cuando doy dos drag en esta mierda será tu última cena Pues, mátalo, sácalo, quedará en la acera De distintas maneras voy a cortarte con mi visera Mátalo, sácalo, vacíale las venas Cuando doy dos drag en esta mierda será tu última cena Gordo si te bordo con arpón se quedó lio Si solo haces pistas porque la rapea no le salió Una pizca de veneno ya tenemos el fiambre Soy tu sastre voy a cerrarte esa boca con alambre Eso no estaba en el menú Bueno, tampoco tu crew Si aparecí yo es que estoy reemplazando a Beatleju Yo, giro en tu cabeza cretina Que no tengo solución y aunque me pongan guillotina Mi mensaje subliminal es Yo soy tu dueño Como el conserje Willy volví a matarte en el sueño Autorrebanate igual a Freezer Está hablando mal del Dema, el Dema mal Está hablando con la Pilsen Cayo Ken y Cayo Ken, a quien intoxiqué Martes 13 les toca perecer Es que así lo hacemos en el mal Goodbye, siempre voy adelantado y nunca me han pitado upside Mátalo, sácalo, quedará en la acera De distintas maneras voy a cortarte con mi visera Mátalo, sácalo, vacíale las venas Cuando doy dos drag en esta mierda será tu última cena Mátalo, sácalo, quedará en la acera De distintas maneras voy a cortarte con mi visera Mátalo, sácalo, vacíale las venas Cuando doy dos drag en esta mierda será tu última cena Mátalo, sácalo, vacíale las venas Mátalo, sácalo, vacíale las venas